Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo del Assassin's Creed. Continuamos donde lo habíamos dejado. Habíamos ya recopilado toda la información y por fin podíamos matar a Simbe. Bueno, este es nuestro octavo objetivo. Y bueno, es uno de los asesinatos que más me gustan. Por lo cómico que es. Tiene cierto sentido cómico. Simbe está en paranoia o perdido. Ya vimos en el vídeo anterior unas cuantas paranoias suyas. Doblando las patrullas de guardias. O regañando a los soldados porque los acusaba de conspiradores. O también cuando se puso a gritar pensando que los asesinos le estaban escuchando. Que de hecho le estábamos escuchando. Bueno, ahora veremos un nuevo nivel de su paranoia. Aquí en el puerto. Y luego, después de ver ese espectáculo, los mataremos. Yo soy buen ziradanos. Bien y puedo comprender. Bueno, aquí tiene que estar. Sí, ahí está. Os equivocáis, maestro Sibran. Jamás me atrevería a iniciar la violencia contra nadie. Y mucho menos contra vos. Eso decís. Pero nadie ha salido en vuestra defensa. ¿Qué debería pensar? Yo llevo una vida sencilla, mi señor. Con cualquiera se da. No nos gusta llamar la atención sobre nosotros. Tal vez. O tal vez nadie os conoce porque no soy su nombre de Dios, sino un asesino. ¡Oh, Dios mío, es cierto! Nunca. Lleváis la misma ropa. Si ellos se cubren como nosotros, es solo para inspirar incertidumbre y miedo. No os dejéis engañar. ¿Me estáis llamando cobarde? ¿Desafiando mi autoridad? ¿Es que acaso pretendéis volver a mis propios caballeros en mi contra? No, no, no. Yo... Está un poco enparanoyado. ¿Por qué me estáis haciendo esto? No he hecho nada malo. Es curioso que digáis eso porque... Yo no recuerdo haberos acusado de vivir de ocho días. ¿Son acaso los remordimientos los que os impulsan a confesar? El paranoia perdido. Oh, desafiante hasta el final. ¿Qué queréis decir? Guillermo y García se confiaron demasiado y pagaron por ello con sus vidas. No cometeré el mismo error. No cometeré el mismo error. Si en verdad sois un hombre de Dios, sin duda el Creador os protegerá. Y él detendrá mi mano. ¿Estáis loco? ¿Estáis loco? Está emponzoñado por su propio miedo y por ello ven amigos donde no existen. Ahí el sacerdote tiene razón. Lo siento amigo, pero no se puede hacer nada. Y se piensa de verdad que es un asesino. Ahora volvemos al trabajo. Bueno. Se ha puesto el casco de los caballeros teutones. Molón tacazo. Y bueno, en cierto modo nos va a permitir identificarlo. A ver, todavía no puedo moverme. Ahora sí. Bueno. No sé si se puede ver. Sí, ahí. En esa barca va a Sibran. Nosotros iremos de Acel, pero por otro camino. En uno de los fragmentos de la información que obtuvimos. Nos decía que el distrito norte del puerto, es decir, esta zona estaba poco vigilada. Por lo tanto, vamos a aprovechar eso. Cuidado con no caerse. Cuidado con no caernos al agua. Y lo más importante, cuidado con los borrachos. Vamos a ver por dónde tiramos. Vamos a ver por dónde tiramos. Es el barco ese que está allí al fondo. Arquero, el gandote. Y bueno, podemos tirar por aquí. Teniendo cuidado con ese arquero y con ese. Bien. Bien. Esos son los guardias de ese asome que han encontrado el cadáver. Eso era igual. Bien. Nadie quiere mover un dedo en defensa de vuestro maestro. Yo mismo me encargaré de ese maldito infiel. Uy. No es que me haya descubierto, es que está disparando a bocajarro. Ahora, no sé por qué se ha quitado el casco. Con lo que molaba. La clave es que no nos vea. A ver. Vale. Ya recuerdo. Bajo, más para abajo. Bien, bien. Ahora, tiramos por aquí. Sin que nos vea. Síven está ahí y sigue disparando flechas a bocajarro. Ahora esperamos a que vuelva por aquí. Se ponga a disparar otra vez de media vuelta. Y entonces le mataremos. Y entonces le mataremos. Ahí está. Un asesinato. Un asesinato facilillo. No lo hagas. No lo hagas. Un asesinato. 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 De la tiranía. Y lo hemos matado, pero parece que no se ha dado la alarma. Se escuchan las campanas, pero... Bueno, sí, se ha dado la alarma, pero que ningún soldado no me ha visto. Ahora desandamos lo andado. Y volvemos a nuestro cuartel, por llamarlo de alguna manera, o a la caza de los asesinos. Será coger y cantar. Bueno... Aunque era un trozo de camino bastante largo, así que posiblemente me descubran. Miremos por los tejados para que sea más difícil que nos descubran. ¿Has visto eso? Bienvenido. Bienvenido. Venga, vamos. Antes de que nos vean. Mierda. Por aquí no es buena idea. En cuanto nos vean darán... Vale, ya nos han visto. Por suerte estamos a 100 metros. Ya solo en la mitad del camino. Y la parte más peligrosa era en el puerto. Donde fácilmente podríamos caer al agua. Ahora simplemente vamos con tranquilidad. No se puede caer. No se puede caer. No se puede caer. No des un paso más. Vaya hombre. Bien. Ahí está la caza de asesinos. Se puede ver desde aquí. Hemos llegado sin ningún problema Que si Sí, debería volver y hablar con él De esta y otras cosas ¿Va todo bien, amigo mío? Te veo distante No es nada, Rafik Demasiadas cosas en la cabeza Cuéntamelas, deja que te ayude Antes debo encontrarle el sentido Pero gracias por tu ofrecimiento Se trata de los hombres a los que matas Sientes algo por ellos ¿Cómo? Ah, amigo Nadie espera que disfrutes de estas misiones Culpa, dudas, simpatía Todo eso es comprensible ¿No debería temer esas emociones? Debes aceptarlas Ellas te hacen humano ¿Y si me equivoco? Si esos hombres no merecían morir ¿Y si estaban confundidos? Descarriados, quizás Pero de intención pura Yo solo soy un Rafik Eso está más allá de mi entendimiento Quizá Almo Alim te ayude a comprenderlas Sí Tal vez Gracias, Rafik Es un placer ayudar a alguien con tanto talento como tú Vale, pues adiós, Rafik Vale, ya Avanzando la memoria a un bloque más reciente Bien Pues vayamos Para Masiab Pero también vayamos para el presente No hay tanto tiempo La ventana de la camión es estrecha Donde esté escondido Tiempo para recuperarlo Y cuando acabe Nos encargaremos de él Quiero ese informe de progresos Mañana por la mañana ¿Eh? ¿Quién está hablando? Tengo mucho trabajo que hacer Así que haga lo que quiera El resto de la noche Creo que hay un problema con el Animus No Funciona bien Estoy seguro de que me eyectó Cuando... Será mejor que te calles ¿Me vas a contar de una vez qué está pasando? Tenemos que detenerles, Desmond Cuando accedan a tu último recuerdo Tan solo acaban de empezar Quieren cambiarlo todo Nuestro modo de vivir De pensar De ser Ya has oído la charla de Vidic Sobre lo que está mal en el mundo Y cómo necesitamos orden y disciplina Así que nos lo van a dar Sin pedirnos nuestra opinión ¿Cómo? El tesoro templario Ellos creen ¿Stearman? Sí Cargue el archivo de memoria de Desmond En la base de datos Bien Tú también te vas a poner a jugar a los buscaminas ¿Eh? A ver ¿Entonces me estáis usando para encontrar el tesoro templario? ¿Cómo lo llaman? ¿El fruto del Edén? Sí Bueno, parece que está en Masyaf No entiendo por qué están perdiendo tanto tiempo conmigo ¿Por qué no envían a su gente para cogerlo? No pueden No es tan simple El artefacto de Masyaf Lo tenían Pero se destruyó en el accidente ¿Entonces qué esperan que yo Que mi antepasado les cuente? Quieren que él les revele dónde están los demás ¿Quieres decir que hay más objetos como ese? Ah, Desmond No tienes ni idea ¿Algún problema, señorita? No, Warren Por aquí todo está en ver Entonces, ¿dónde están los archivos? Debo trasladar estos archivos antes de que sospeche Hablaremos luego Espera ¿Qué significa todo está en ver? Significa que todo va bien ¿Por qué Denver? Es una referencia al aeropuerto internacional de Denver Y sus instalaciones subterráneas Allí ocurrió el accidente Oh, claro ¿No estás cansado? No Quiero fiesta Ahora no puedo hablar Yo estoy casi seguro de que eso se le puede quitar O coger prestado Sí Su permiso A ver si podemos Figonear el portátil No, no podemos Y fija Aquí ya está el tercer boli Ese hay que cogerlo Me parece que había que cogerlo Ahora esperamos unos momentitos Vamos a ver si por aquí había algo Lo duro, pero Voy a ser minucioso No vaya a ser que A mí en su momento se me pasara algo Y resulta que aquí hay una mina de oro Por poner un ejemplo No Por aquí no hay nada Bien Vale Y el boli No me jodas que He perdido la oportunidad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo encontramos aquí Bueno Me parece que hoy estamos a día 6 Así que 10 11 15 15 16 13 19 ¿Cuántas señas? 0, 0, 6, 26, 77 Vaya, 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 Asterbo se ha metido en un buen lío Me pregunto ¿Quién había hecho las filtraciones? Bien, esa contaseña no recuerdo bien para qué servía Pero estoy casi seguro que tenía que ver con el boli que había aquí A ver Espera Vamos a empezar desde el principio Lo estamos leyendo del revés Y entonces Gracias Vale, al principio me había radiado un poco Porque claro, estaba leyendo esto Y me había quedado radiado Pero no, ahora si lo hemos leído bien Podemos ver Que tiene otro significado Es decir, que puede que nos manden ayuda Y ahora yo estoy seguro que había Un tercer boli Que he pasado por alto Temo haberlo pasado por alto O no sé Tengo la impresión de que me dejo algo Si alguno de ustedes sabe lo que es Por favor que no se lo reprima Que me lo diga Porque como lo dije la última vez El Assassin's Creed hace ya un tiempo que no juego Y algunas cosillas Sobre todo los detalles Los pequeños detalles se me olvidan Bueno, aparentemente no me he dejado nada Tenemos una contraseña Que todavía no sé para qué servirá Vamos a ver Si por aquí podemos trastear algo más de la mesa Ahí hay una calculadora Yo la quiero Bueno Parece que no hay nada más Una contraseña secreta El informe De una investigación de los federales Y un posible rescate Disfrazado En un anuncio de viagra Bien No está más A ver Si por aquí hay algo más No Pues ahora A sobar un poquito A la mañana siguiente Estamos perdiendo el tiempo Miles Sí, sí Ya casi hemos terminado ¿Y después qué? Ya lo verá A lo mejor le dejan mirar cuando empiece No es tan terrible como cree Mire, sé que no van a permitir que me vaya Así que ¿por qué no me dice qué está pasando? Es un capricho No soy ningún estúpido, Miles Creo que ya ha descubierto bastantes cosas No sé de qué demonios me habla Claro que no Está bien, déjeme que le haga otra pregunta ¿Cuál? Algunas cosas de las que veo en el ánimos Parecen incorrectas Falsas Como si la historia No sé, no Cuadrara ¿Con qué, señor Miles? ¿No cuadra con lo que ha leído en una enciclopedia online? No menos presos a la Wikipedia Permítame una pregunta ¿Esos supuestos expertos tienen acceso a un conocimiento que está vetado a los demás? Hay libros, cartas, documentos, todo tipo de fuentes materiales del pasado Algunas parecen contradecirse con lo que estoy viendo en el ánimos Es fácil escribir un libro Y poner en sus páginas lo que a uno le dé la gama Cualquier cosa Antes se creía que el mundo era plano Hay gente que aún lo cree Sí Y publican libros sobre eso O diciendo que el hombre no llegó a la luna Incluso hay un libro que asegura que Dios creó el mundo en siete días ¿A dónde quiere ir a parar? Supongo que la clave es que no quiere confiar en todo lo que oye Ni todo lo que lee ¿Cómo decían sus antepasados? Y todo está permitido Y todo está permitido Sí, exacto En parte es lo que hace al ánimos tan espectacular Es imposible una falsa interpretación Nada es imposible Touché, señor Miles Ahora que le he respondido ¿Podemos empezar? ¿Puedo vangarle algo? Vamos a intentar Ver si podemos coger algo Ya no está el boli Posiblemente hayamos metido la pata Pero es que me parece que la otra vez no nos dejaba cogerlo Y ahora se pone ahí Mirando el edificio ese bonito No podemos robarle nada Aquí tampoco se puede testear el cacharrito La calculadora no se puede robar Lucy está muy calladita Pues bueno, nos vamos a meter en el ánimo ¿Qué remedio? Gracias Lucy, me encanta que tú me hagas el servicio Bien Bueno, yo creo que por ahora esto está bien Lo vamos a ir dejando por aquí Y continuaremos en el siguiente capítulo Hasta luego Gracias por ver el video.